Hola a todos, sean bienvenidos a la segunda clase de programación o de resolución de problemas en Wolfram, orientada a la clase de óptica de quinto semestre de la carrera de física. En esta clase ya llevaron algunos temas con la profesora y de hecho ya entregaron su tercera tarea 3 el día de ayer. En esta ocasión les voy a enseñar un par de cosas que les podrían ser útiles para resolver su examen o para entender más a fondo qué es lo que están resolviendo en su tarea. Bueno, para esto vamos a abrir nuestra aplicación de Wolfram Matemática. Vamos a abrir un poco y les adelanto que no les voy a compartir el notebook que genere en este video. Después de todo, este es un video, es una clase grabada. Ustedes pueden pausarlo, pueden adelantarlo, regresarlo según vayan necesitando y el objetivo es que ustedes hagan sus propias notas. Su propoyo notebook, como sería la traducción literal de la palabra, sus propias notas de lo que están escribiendo y del código con el que están trabajando. Les recuerdo que Wolfram, aquí en la barra de herramientas, tiene una pestaña llamada paletas y varias opciones. La primera opción es el asistente de clases. Le damos clic y se nos abre esta ventana a la derecha. Voy a ajustar el tamaño de mi ventana de trabajo del notebook y aquí ya tengo las dos herramientas a la mano. El asistente de clases me deja tener calculadora, navegación, varias herramientas, pero yo me voy a... ahorita vamos a utilizar la de escribir y formatear. Le damos clic a la flechita para abrir las opciones y colocamos la celda de título. Esta clase la voy a titular usando Wolfram para resolver problemas de óptica. Ahí está. Y luego voy a añadir una celda de texto. Un problema o bueno, un ejemplo similar a lo que estuvieron trabajando durante su tarea 3 y que ya han estado trabajando varias veces con la profesora. Sería algo como de este estilo. Usan una señal. Una señal se mueve en el plano YZ, en la dirección Y, con amplitud de... Y vamos a... aquí me voy a pausar porque voy a escribir una ecuación. Para escribir una ecuación, aquí en el asistente de clases, vamos a seleccionar la celda de matemáticas. La primera opción es para escribir ecuaciones matemáticas dentro de texto. Y nos aparece este cuadrito que nos recuerda un poco a la función de ecuaciones de Word. Le damos... tiene una amplitud igual a 120. No salimos del modo de ecuaciones. Newton sobre cobuló. Tiene una frecuencia de... Vamos a escribir una ecuación matemática. Y para buscar las letras griegas, nos vamos a la opción de composición tipográfica. Aquí podrán ver que ya podemos escribir símbolos o ecuaciones. En la segunda pestaña tenemos letras griegas. Y podríamos pensar que como es frecuencia, la letra NU nos va a servir. Sin embargo, en mi opinión, la letra NU se parece demasiado a la letra V. Entonces, voy a estar utilizando esta letra Upsilon para representar la frecuencia, que en este caso va a ser de 50 Hz. Vamos a darle una fase inicial de... Con celda matemática. Una fase inicial phi igual a pi tercios. Y para escribir pi tercios, nos vamos aquí a nuestra... A nuestro asistente de clases. A la pestaña de composición tipográfica. Y escogemos la abracción. Y vamos a ponerle una letra pi en la parte superior. Y en el cuadrito lo seleccionamos y colocamos el 3. Y ahí tenemos nuestra frección pi tercios. Esta onda se mueve con una velocidad de... Y ahora sí vamos a usar la letra V. V igual a 99.9. Vamos a irnos... Podría ponerle una X, pero vamos a aprovechar la pestaña de composición tipográfica. Aquí pueden escoger el símbolo que les convenga. Yo voy a escoger esta X chiquita. Y luego quiero escribir 10 a la 12. Selecciono esto. Esta opción. Escribo el 10. Luego selecciono el exponente. Y a la 12. Dirán que es muy grande, pero en realidad te estoy hablando de centímetros por hora. Vamos a determinar varias cosas. Y como vamos a determinar varias cosas, esto me hace que se me antoje escribir en una celda de texto. Pero en este caso va a ser la celda de celda ítem. Esto nos va a servir para escribir listas de cosas. Lo primero que se me ocurre que podríamos necesitar sería la velocidad en metros por segundo. Otra cosa podría ser la frecuencia angular y el periodo. Luego podrían preguntarnos por la longitud de onda y número de onda. Luego, como esperamos que esto sea una onda electromagnética o en particular una onda de un campo eléctrico o magnético, podríamos tratar de escribir la expresión de Z con Z una función de Y como T. Porque nos están diciendo que está en el plano Y, Z y se mueve en la dirección Y. O sea, se mueve en la dirección Y, por eso la Y es una variable libre para nuestra función. Y la T, el tiempo, también es una variable libre. Vamos a escribirlo en el formato matemático, como se debe. Y vamos a escribir Z es igual a una función de Y en el tiempo. Ahí está. Si se fijan, Wordfram nos va a dar concordancia automática de los delimitadores que nosotros escribamos. Si abrimos paréntesis, en automático nos lo va a cerrar. Igual con los asteriscos, digo, con los corchetes y con las llaves. Entonces, bien, otra cosa que se me ocurre que podríamos necesitar para seguir hablando de nuestro sistema, sería ver cómo varía, ¿no? Vamos a graficar para, en este caso me gustan tres valores de la variable T. Tres valores de la variable T. Ahí está. Luego podrían pedirnos, como en la tarea, velocidad y aceleración en el eje Z. Es decir, sabemos que nuestra onda se mueve en este plano, se está desplazando la onda en la dirección Y, sin embargo, las partículas que componen a la onda suben y bajan sobre el eje Z. Entonces, vale la pena preguntarnos esto. Luego, digamos que Z es el campo eléctrico. Vamos a preguntar la magnitud del campo magnético ahora. Si, vamos a ponerlo por matemático, si Z es igual a el campo eléctrico que depende de la posición Y y T, determinar la magnitud del campo magnético asociado a la onda. Ahí está. Y luego, pues ya que determinamos esa magnitud, escribir una expresión para, vamos a escribirlo con la celda de matemáticas, X, que X es una función de Y, T, y esa la vamos a asociar a un campo magnético, Y, T. Y, pues, graficarlo, ¿no? Ahí está. Y luego, casi por último, ya que queremos ver las gráficas del campo magnético y campo eléctrico en una sola y tener esa gráfica famosa del campo electromagnético, vamos a pedir ese, ese inciso. Graficar el campo electromagnético para un valor de T. O sea, el primer valor que nos agarremos en esta gráfica y en esta otra. Ese nos va a servir. Finalmente, vamos a determinar el valor de, el vector de Pointing. El vector de Pointing. Ahí está. Entonces, tenemos este problema de óptica. Nos dan un poco de información de nuestra señal eléctrica o magnética y, pues, nos piden calcularle varias cosas. Entonces, en la, en las notas de Classroom, la profesora ya les asignó, ya les subió varias presentaciones de lo que han trabajado y, de hecho, en la primera presentación, página 12, tenemos esto. Un montón de buena información. Voy a sacarle captura. Y si les recuerdo que en Wolfram se nos permite hacer este tipo de cosas. Pegar imágenes directamente. Vamos a hacerlo por aquí, más chiquito. Y entonces, vamos a empezar a resolver los incisos. Tenemos, vamos a, primero que nada, poner nuestras variables conocidas. Y para eso, vamos a escribir una entrada de Wolfram. Si se fijan, aquí tenemos nuestras celdas de texto y no, no puedo escribir código aquí directamente. De hecho, si aquí le doy Enter, se, se abre otro inciso. Si le doy Shift Enter, solo salto de línea, pero no puedo escribir código. Entonces, para, ¿cómo le vamos a hacer para escribir código? Vamos a colocarnos aquí en medio de una celda. Aparece una línea horizontal y en esa línea horizontal aparece un símbolo de más a la izquierda. Le damos clic y aquí ya nos aparecen varias opciones. Vamos a darle clic a Entrada de Lenguaje Wolfram. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cargar nuestras variables. Sabemos que la velocidad es una cantidad que tiene unidades. Ahí está. Quantity. Que vale 99.9 por 10 a la 12. Y está en centímetros por hora. Si se fijan, lo estoy escribiendo todo en inglés para que me identifique las unidades y pueda trabajarlas. Y después vamos a hacer una conversión de esa magnitud. Ahí está. Unity Convert. Vamos a convertir de centímetros por hora a metros por segundo. Entonces, le damos clic a la... Bueno, nombramos la variable que queremos convertir. En este caso, la velocidad. Y después, las unidades que queremos obtener. Metros por segundo. Ahí está. Y para ejecutar, le damos clic en Shift Enter. Y voy a ponerlo como un comentario. Los comentarios recuerden que se escriben dos paréntesis. Abro y cierro. Y luego asteriscos. Para ejecutar el código, damos clic en Shift Enter. Ahí está. Shift Enter. Y se ejecuta. Y aquí ya tengo la entrada en centímetros por hora y la velocidad en metros por segundo. Si se fijan, es casi la velocidad de la luz. Bueno, algunos miles de metros por segundo más lento. Ahora, vamos a calcular la frecuencia angular y el periodo. Nos vamos a las notas de la clase. La frecuencia angular es omega igual a dos veces pi por la frecuencia que nos da el enunciado, que es 50 hertz. Vamos a añadir una celda de código aquí a la izquierda. Le damos entrada de Wolfram. Y vamos a escoger la letra omega. La letra omega está aquí y omega es igual a dos pi por la letra nu que tiene nuestra frecuencia. Pero aún aún no hemos definido la frecuencia como una variable. Ok, para definir la frecuencia como una variable le vamos a poner nu igual a quantity 50 hertz. Pero para trabajarlo todo en las mismas unidades vamos a ponerle second a la menos uno. Ahí está. Le damos shift enter me faltó la letra T aquí. Si se fijan está aquí en letras azules porque Wolfram no reconoce esta función. En cuanto yo pongo la letra T de hecho Wolfram me da las demás opciones ya me lo reconoce como una función le damos shift enter y una vez que le damos shift enter ya nos dice que la frecuencia son 50 por segundo que es el input que le estamos dando y la variable omega que es 2pi por la frecuencia en u va a ser igual a 100pi por segundo. si queremos la cantidad no en 100pi sino un valor numérico para eso le damos clic en la n bueno la función n y aquí está 314 por segundo pero vamos a trabajarlo así con la variable pip para trabajar todo eventualmente en radianos bueno esa es la frecuencia angular y el periodo lo que nos pide este inciso el siguiente inciso pide la longitud de onda y el número de onda si nos vamos a la línea que está aquí abajo entre los dos incisos vamos a poder añadir otra entrada de Wolfram y vamos a necesitar algunas variables según lo que veamos aquí en las notas como estamos buscando la longitud de onda vemos que relación de longitud de onda puede servirnos en este caso el enunciado nos está dando la velocidad de la partícula bueno la velocidad de la onda y aparte ya calculamos la frecuencia y la frecuencia más bien la frecuencia la tenemos aquí no la calculamos entonces de la cuarta ecuación de arriba hacia abajo esta de aquí podemos calcular la longitud de onda vamos a escribir la letra lambda aprovechando nuestro asistente de clases donde está letra lambda ahí está lambda es igual a la velocidad de la onda dividido entre la frecuencia nu ahí está y el número de onda vamos a aprovechar esta misma celda de código el número de onda k es igual a 2 pi dividido entre longitud de onda es esta la primera ecuación que tenemos 2 pi dividido entre la longitud de onda damos shift enter y ahí está ahí está tanto la longitud de onda en metros como el número de onda en metros a la menos 1 bien ahora para escribir la expresión en z vamos a colocar aquí una celda de código ahí está y recordemos que las estas ondas tienen una amplitud esa amplitud va a ser una cantidad con unidades ahí está quantity y 120 porque es lo que nos dice el enunciado una amplitud de 120 newton sobre coulomb entonces para escribir esa cantidad la amplitud le vamos a poner aquí las unidades newtons sobre coulomb ahí está y luego vamos a aprovechar para definir la fase inicial que nos están diciendo que es pi tercios ahí está fase inicial pi tercios y ahora sí vamos a escribir nuestra función z ahora esto es algo nuevo algo que no les expliqué en la primera clase para definir una función z podríamos directamente crear una variable z ¿no? y decir que la variable z es la amplitud por el coseno de el número de onda y menos omega t más phi ahora noten aquí detenidamente lo que acabo de escribir aquí hay un espacio aquí hay un espacio si lo elimino estoy diciendo la variable ki no la variable k por la variable i el espacio nos dice que estoy multiplicando aquí no estoy poniendo un espacio entonces si ejecuto esto me va a dar un error oh bueno no me dio un error me puso aquí la expresión que yo le dije yo le dije omega t pues me pone omega t si le pongo cualquier cosa wolfram está considerando que todo esto todo esto es una sola variable pero no es así son dos variables es la variable omega por la t y de hecho miren en cuanto le pongo el espacio la omega cambia de color está de color azul ahora está de color negro listo si ejecuto mi código así es me da justo lo que quiero mi bonda en este caso el coseno me lo pasa a seno omega digo phi era igual a pi tercios y aquí ya me lo está poniendo en pi sextos porque está usando la identidad trigonométrica para simplificar esto lo mejor que puede sin embargo esto yo no lo voy a poder graficar porque si se fijan tiene dos variables y al momento de que yo quiera graficar va a haber un problema porque ninguna de estas variables es x como les había enseñado a graficar podría decirle que grafique respecto a y pero va a haber varias cosas que no le van a gustar a wolfram además de que yo quiero variar el parámetro t aparte de moverlo en y la función también se mueve en una tercera dimensión en una cuarta dimensión en la temporal entonces esta es una familia de funciones y para representar que yo puedo tener varios parámetros o que esta es una función con parámetros en wolfram vamos a en lugar de definir una variable vamos a definir una función y una función se define poniendo el nombre de la función dos corchetes y luego dos puntos igual y dentro de estos corchetes vamos a escribir nuestras variables en este caso la y y la t son variables y le digo a wolfram que son variables poniendo este guión bajo si se fijan si no lo pongo es una variable normal y es azul porque no tiene un valor asignado pero en cuanto yo pongo el guión bajo se convierte en una variable verde y también acá cambian de color eso significa que son parámetros de mi función ahí está yo ya definí una función z que va a ser igual al coseno de esta expresión y esta expresión esta combinación de variables la estoy agarrando de las notas y me estoy equivocando porque aquí debería de ser seno y por eso les recuerdo que chequen siempre sus notas vamos a redefinir aquí mi función vamos a ponerle seno ya está shift enter para ejecutar y me ejecutó con un error ¿qué pasó? ¿qué pasó? tal vez es porque ya había ejecutado varias veces esta celda y hay algo que no le está gustando bien cuando ocurra un error de este tipo podemos limpiar nuestro nuestra notebook todos los outputs no vamos a borrarlo de plano vamos a borrar estas líneas que se llaman out todos los outputs y para eso nos vamos a ir a la barra de herramientas acá arriba a la pestaña celda y casi hasta mero abajo hay una opción que dice eliminar toda la salida le damos clic y ahí está vamos a ejecutar celda por celda primero la de velocidad en metros por segundo después la de frecuencia angular y periodo ahí está aquí me faltó calcular el periodo aquí ya calcule la frecuencia angular vamos a calcular el periodo con la letra tau igual a 1 entre la frecuencia normal nu le damos clic ahí está el periodo es un cincuentavo de segundo y si yo quiero el valor numérico de eso pongo la función n ahí está 0.2 segundos bien vamos ahora a ejecutar la celda que nos calcula longitud y número de onda y ya llegamos a esta parte ahora para ver si estoy escribiendo bien vamos a revisar queremos la expresión de z estoy diciendo que la variable a va a ser igual a quantity 120 newton para evitar errores bueno más bien para mantener consistencia con las nomenclaturas de wordframe las variables las voy a nombrar en minúscula y las funciones las voy a nombrar en mayúscula ahí está a seno de k y menos omega t más fin me está mostrando me sigue mostrando el error bueno ya identifiqué cuál puede ser el error que está repercutiendo en que me salga esto si se fijan aquí me está diciendo que algo de todo esto está protegido y yo creo que se refiere a que wordframe tiene predefinida la variable z o la función z no lo sé entonces vamos a en lugar de z mayúscula una z minúscula y le doy y ya ya no hay error perfecto ahora esta es la expresión en este la expresión para nuestro campo z nuestra onda z pero yo les estaba diciendo que la le estoy asignando estos parámetros y y t vamos a aprovechar que podemos hacer eso vamos a hacer una función g1 que va a ser nuestra función z con y variable t variable si le damos shift enter aquí ya aparece la función de la onda que queremos e incluso nos la da con unidades esto que está aquí pues está multiplicando a todo lo demás entonces tiene una amplitud de 120 tiene una frecuencia angular de 100 pi por segundo y tiene este número de onda ahora bien no lo queremos para un tiempo arbitrario lo queremos para 0.001 segundos si lo metemos así noten que me calculan automático esto pero nosotros sabemos que por cuestión de unidades pi sobre 6 no tiene unidades entonces aquí al momento de querer sumar posiblemente me va a generar un error entonces para meterle unidades a nuestra función lo hacemos muy fácilmente usamos la función quantity ahí está el número al que le vamos a asignar las unidades y luego las unidades ya quedó y si se fijan aquí me multiplico como yo le estoy diciendo que este parámetro es el tiempo me sustituye la T me lo multiplica por omega y ya me lo da simplificado listo vamos a hacerlo para otro tiempo vamos a copiar vamos a cambiarle el nombre a nuestra nueva función y vamos a hacerlo para un tercer tiempo ahí está pero me estoy adelantando a ver entonces bueno si queremos ver cómo se ve esto vamos a poner G igual a Z con los parámetros Y coma T ahí está la expresión y es lo que me pedí este enunciado la expresión de el campo Z que depende de Y que depende de T aquí está ahora si lo quiero graficar ahora sí voy a definir mis tres variables una para cada tiempo que yo quiera estar viendo en la gráfica y vamos a usar la función plot para graficar esas tres como voy a graficar tres funciones tres curvas pongo entre corchetes entre llaves y luego la curva uno la curva dos y la curva tres y luego hay que decir desde dónde a dónde y coma menos cinco por diez a la seis a ver y por qué diez por qué tan chiquito no por qué tan más bien por qué tan grande mi mi rango de de graficación esto se debe a que el número de onda es muy chiquito aquí estoy ya por tengo una onda por cada diez a las seis metros si pasamos este exponente hacia abajo uno punto trece ondas por cada diez a las seis metros entonces aquí yo le estoy dando espacio para poder ver mejor estas tres gráficas le doy shift enter y oh sorpresa hubo otro error pero este error es porque no le estamos dando las unidades al eje y el eje y yo siempre le he manejado bueno más bien el parámetro que va con la y está en metros y sin embargo yo le estoy pidiendo que me grafique este rango estos valores sin unidades y al momento de que quiere realizar esta suma Wolfram pues dice no no puedo sumar peras con manzanas no me salta el error pero sin embargo no me grafica nada entonces para indicarle que estos son metros vamos a escribir la función quantity y vamos a meterle en las unidades ahí está y lo debemos de hacer para los dos rangos de nuestro intervalo entonces en cuanto lo graficamos ahí está y ahora podrían decirme pero no sé cuál de estas tres corresponde a la primera a la segunda a la tercera bueno para identificar cuál corresponde a cada una de esas gráficas vamos a usar dentro del plot si se fijan aquí estoy en cambié de línea para que en la primera línea están las tres curvas que quiero graficar en la segunda línea está mi eje de graficación coma y ahora en la siguiente línea lo que voy a poner va a ser el estilo de la gráfica plot style y si se fijan en cuanto lo puse me da una sugerencia de colores tengo tres gráficas le voy a poner tres colores a la primera la quiero azul la segunda la quiero verde y la última la quiero roja ahí está entonces g1 es la azul g2 es la verde y g3 es la roja significa que cuando t va aumentando mi gráfica se va moviendo a la derecha y podemos ver que eso está relacionado con este parámetro vamos a ponerle aquí punto y coma para que cuando le dé plot no me salte la lista de lo que estoy ploteando miren si las borro y doy shift enter me imprime estas outputs pero si le pongo punto y coma desaparecen entonces bueno aquí ya está la gráfica vamos a mover la tercera gráfica la vamos a poner en 0.005 si se fijen se movió a la derecha vamos a ponerle punto 0.15 ahí está se movió más a la derecha vamos a ponerle un 20 más a la derecha ya quedó atrás etcétera entonces si podemos con este análisis suponer que el movimiento es hacia la dirección y positiva bien ahora para determinar la velocidad de aceleración en el eje y ahora es de no de cómo se está moviendo hacia la derecha nuestra onda sino más bien las partículas que componen a nuestra onda cómo se mueven de arriba hacia abajo y pues eso lo podemos ver en una de las figuras que tenemos por acá ¿Dónde la dejé? Bueno ignoren eso para ver las gráficas de estos pues ya les había dicho que nuestra función era z con las variables yt ¿no? ahí está esa es la función que estamos viendo a la derecha con los tres parámetros bueno con el parámetro y con el parámetro t libres si queremos calcular la velocidad vamos a definir una variable que sea esa velocidad y la derivada es sólo la letra d con la función que estamos derivando con la variable respecto a la que queremos derivar como estamos la velocidad es la derivada respecto al tiempo pues derivo respecto al tiempo así le doy shift enter y ahí quedó la derivada quiero la aceleración va a ser la derivada de la velocidad en el tiempo ahí quedó y ya en en dos líneas de código calculamos las derivadas podríamos arreglar un poco para ordenar mejor nuestras expresiones por ejemplo aquí nos quedó la amplitud al final al final de cada expresión pero bueno cuestión de detalles de cómo presentamos nuestros resultados luego ahora si el parámetro z o la función z es un campo eléctrico determinar la magnitud del campo magnético asociado a esa obra bueno vamos a recordar que la magnitud del campo magnético es sencillamente la amplitud que habíamos dicho y que este la magnitud del campo magnético va a ser igual al campo eléctrico dividido en 13 pero c es igual a una cantidad porque tiene unidades de 3 por 10 a la 8 metros por segundo aquí me comí aquí está listo pero pues me queda 1 sobre 2 millones 500 mil el campo magnético vamos a ponerlo con valor numérico ahí está 4 por 10 a la menos 7 con las unidades que tengan que ser y para escribir la expresión ahora la expresión que correspondería a ese campo magnético a un campo magnético con esta amplitud eso va a ser bastante fácil vamos a escribir una función de x que tiene parámetro libre y parámetro libre t como estamos definiendo una función ponemos dos puntos igual y va a ser igual a la magnitud del campo magnético por el coseno de k por y menos omega espacio t más la fase inicial que es phi recuerden que podemos poner nuestras letras griegas en el asistente de clases aquí está y con eso tenemos definida la función x esto es como se mueve como se mueven las partículas en el plano xy en función del tiempo vamos a definir algunas funciones como en el caso anterior g4 va a ser igual a la función x con el parámetro libre y quantity en 0.01 segundos ahí está ahí está el campo magnético en 0 en 0.1 segundos podemos hacerlo para varios valores como nos pide el enunciado graficar para tres valores de t le ponemos 2 le ponemos 3 y vamos a escribir plot como vamos a graficar tres curvas ponemos las llaves y la curva aquí le estoy poniendo la misma curva ahí está curvas 4 5 y 6 g4 g5 g6 y vamos a graficarlas en el mismo intervalo que habíamos graficado la otra vez para y desde menos 5 por 10 a la 6 en una cantidad que está en metros hasta el mismo valor y luego vamos a darle un estilo o una lista de colores vamos a darle en azul en verde y en rojo le damos ship enter y aquí quedó graficado nuestro campo magnético ahora quiero que noten algo si se fijan en el eje x es el mismo que yo había graficado desde menos 5 millones hasta 5 millones positivos pero en el eje x que es el eje vertical porque esta función es x x que depende de y y de t el eje vertical va desde 4 por 10 a la menos 7 hasta 4 por 10 a la menos 7 en cambio en el caso del campo eléctrico va de menos 120 a 120 o sea tenemos una diferencia de aquí tengo 10 a la 2 y acá tengo 10 a la menos 7 una diferencia de 9 órdenes de magnitud eso significa que el campo magnético es mucho más pequeño que el campo eléctrico entonces voy a tener un problema para representar eso ¿no? y es lo que me pide este siguiente inciso graficar el campo electromagnético o sea los dos campos juntos para un solo valor de t yo sé que la gráfica g1 tiene un valor de t y la gráfica 4 también tiene otro valor de t uno es el campo eléctrico otro es el campo magnético campo eléctrico amplitud de 120 campo magnético 4 por 10 a la menos 7 ahí están esas dos que tengo que graficar ahora estas funciones son de son las curvas que de esos campos pero los campos realmente son cantidades vectoriales entonces vamos a definir un campo vectorial eléctrico vamos a abrir con llaves porque es un campo eléctrico y sé que el campo eléctrico porque es un vector y sé que el campo eléctrico solo va en el plano yz pero z es una función que ya había definido que es la g1 y vamos a definir un campo magnético el campo vectorial magnético que va en el plano xy no va en z pero x es mi curva g4 le doy enter y aquí ya me las está presentando estos son los campos eléctrico y campo magnético en su versión paramétrica y para graficar parametric plot 3d porque estamos en tres dimensiones como son funciones paramétricas vamos a usar parametric plot 3d esa es la función que vamos a usar vamos a graficar primero el campo eléctrico y va a ir desde hasta hasta 150 y oh sorpresa no funcionó algo está saliendo mal y seguramente es por el manejo de las unidades entonces vamos a simplificarnos la vida y vamos a escribir nuestras propias funciones g1 y g4 la función g1 es 120 por el seno de lo que tenemos aquí abajo una constante más el parámetro y por seguramente aquí es el problema por el 10 a la menos 6 vamos a simplificarlo a 1.13 211 y ahí está ese es el campo eléctrico y le doy shift enter y aquí ya ahora si me está graficando ese campo eléctrico que bonito ahora vamos a hacer lo mismo para el campo magnético el campo magnético es esta función que tenemos acá es 4 por 10 a la menos 7 pero ya hice la concesión de este de los órdenes de magnitud entonces vamos a poner un vamos a poner directamente 4 por coseno de lo que tengamos aquí adentro como las características de la onda son básicamente las mismas y solo cambia la amplitud vamos a poner la misma frecuencia el mismo número de onda ahí está tenemos el campo eléctrico el campo magnético vamos a graficarlo acá ahí está el campo magnético si se fijan está muy chiquito pero yo quiero ver los dos al mismo tiempo entonces para ver varios elementos vamos a usar las llaves y luego los elementos que queramos ver separados por comas le damos ship enter la gráfica salió muy pequeña aquí está ahora pueden ver en azul es el campo eléctrico que es bastante grande y en naranja el campo magnético que es bastante pequeño miren cómo podemos manipularlo y espero que alcancen a ver cómo el campo magnético es ortogonal al campo eléctrico listo ahora aquí las escalas están ya pues algo truqueadas debido a que el campo magnético es nueve nueve órdenes de magnitud más pequeño que el campo eléctrico pero bueno sirve para esta representación de hecho si queremos una representación un poco más caricaturesca podemos ponerle la misma la misma magnitud a las dos y ahí está pero no quedémonos con la representación igual de mala pero con la que nos recuerda que uno es mucho más grande que el otro aquí está y vamos a ponerlo vamos a orientarlo de tal forma ahí está bueno ahí está nuestro nuestra representación del campo eléctrico y magnético del campo electromagnético por último vamos a determinar el valor de pointing para saber cuál es el valor de pointing podemos irnos a nuestras notas de la clase de la clase 3 aquí está la representación bonita hecha por profesionales y el vector de pointing que está aquí en la diapositiva 7 es igual a 1 sobre la permitividad magnética en el vacío por el producto cruz de los campos eléctricos y magnéticos entonces vamos a tomarle una captura de pantalla listo y vamos a adjuntarla a nuestro notebook ahí está adjuntado nos ponemos en la celda de código ahora podemos investigar en nuestro pero con la ayuda de internet podemos investigar la magnitud de la variable mu pero para fines de este ejercicio yo voy a suponer que mu es igual a 1 por 10 al cuadrado y luego voy a definir el campo del vector de pointing como el producto cruz del del campo eléctrico por el campo magnético dividido entre mu mi mu está aquí les recuerdo les vuelvo a recordar que las letras griegas están aquí en el asistente de clases perfecto le damos clic y ya me calculo el producto cruz si se fijan aquí ya me di un vector con tres coordenadas para el vector de pointing y vamos a graficarlo para graficar parametric plot 3d esa es la función vamos a poner el campo s el campo eléctrico vamos a ponerlo todo en orden el campo eléctrico el campo magnético y con y que va desde cero hasta 150 esa es la gráfica que ya teníamos arriba pero si yo quiero meterle el vector de pointing para representarlo aquí está algo salió chistoso que va a ser un poco muy que va a ser un poco que va a ser Bueno, la línea azul corresponde al vector de Pointing que está apuntando en la dirección Z. Y esto podría deberse a cómo definí mis funciones originales del campo eléctrico y del campo magnético. Bueno, no es lo que esperaba, pero espero que este desglose de cómo utilizar las distintas herramientas de matemática para hacer algunos análisis de ecuaciones de óptica les sea de utilidad. Repasen sus respuestas de la tarea, prepárense para el examen, hagan sus propios notebooks basados en lo que yo aquí les estoy presentando. Recuerden que pueden pausar y ver y sacar capturas del video. Les pasaré lentamente el notebook. Aquí, ahí está. Para que todo esté en una misma línea. De acuerdo, en donde dice in, son los inputs. Out es lo que deben obtener de los resultados. De los comandos que metan. Si no quieren que les aparezca en, por ejemplo, aquí la cantidad C, no quieren que se las repita porque ustedes saben cuánto vale, le ponen punto y coma y ya desaparece. No quiero que me llenes aquí de funciones. Ahí está, nada más quiero que me enseñen la gráfica. Ahí está, nada más quiero que me enseñe la gráfica. Y listo, pues eso sería todo lo que preparé para hoy. Aquí el error puede que sea en cómo definir estas funciones paramétricas para el campo eléctrico y campo magnético. Prueben poner distintas funciones, jueguen con los rangos de graficación, arriesguense a probar distintas combinaciones de qué le pueden meter a las funciones y así van a ir aprendiendo poco a poco. Cualquier duda pueden preguntarme por correo, en Classroom, estaré 100% dispuesto a responderle sus dudas y nos vemos el miércoles en su examen. Mucho éxito a todos. Gracias. Gracias.